Copamos Marruecos y Japón primero, volverán mundial Todos queremos, vamos los rayados, a ganar el juego, es la CONCACAF Lo que yo anhelo, de rayados voy a hacer toda la vida Esta hinchada lo sabe y no se olvida, que cruzamos todo el mundo para verte Ya viajamos por todos los continentes Copamos Marruecos y Japón primero, volverán mundial Todos queremos, vamos los rayados, a ganar el juego, es la CONCACAF Copamos Marruecos y Japón primero, volverán mundial De rayados voy a hacer toda la vida Esta hinchada lo sabe y no se olvida, que cruzamos todo el mundo para verte Ya viajamos por todos los continentes Copamos Marruecos y Japón primero, volverán mundial Todos queremos, vamos los rayados, a ganar el juego, es la CONCACAF Lo que yo anhelo, de rayados voy a hacer toda la vida Esta hinchada lo sabe y no se olvida, que cruzamos todo el mundo para verte Ya viajamos por todos los continentes Copamos Marruecos y Japón primero, volverán mundial Todos queremos, vamos los rayados, a ganar el juego, es la CONCACAF Selepa que los rayados se pongan en el juego, es el texto más rápido, 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 es el texto más rápido que es la CONCACAF YETA SELEPA SANTO CACAF CACAF